El presidente de Estados Unidos inicia una visita a México y a Costa Rica. Su intención es profundizar las relaciones bilaterales en temas de economía, al igual que en la seguridad. Sobre esta información, esto es lo que sabemos. Este se convierte en el sexto viaje a América Latina y el primero durante su segundo mandato. Estados Unidos busca incrementar la competitividad y la cooperación con México. Obama también busca la fragmentación de los mercados centroamericanos y desarrollar energías limpias. Nos trasladamos a Ciudad de México, donde se encuentra nuestra corresponsal Cruzcaya Liz, quien nos tiene más información de esta visita. Adelante, Cruzcaya, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Alejandra Lucía. Pues todo listo aquí en la capital del país en espera de la visita oficial del mandatario estadounidense Barack Obama. De acuerdo a la agenda oficial está previsto que el presidente arribe al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 2.15 hora local y de ahí inmediatamente se traslade al Palacio Nacional, donde sostendrá una primera reunión bilateral con el presidente Enrique Peña Nieto. Al término de este encuentro, hacia las 4.10 aproximadamente de la tarde, también hora local, ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa. Esas son parte de las actividades que realizará el presidente Barack Obama aquí en la capital del país. Desde la víspera, Alejandra, se ha desplegado un importante cordón de seguridad tanto en las afueras del hotel donde se hospedará el mandatario estadounidense en la conocida zona de Polanco, así como en los distintos puntos de traslado y de encuentro, un operativo en el que participan numerosos elementos tanto del Estado Mayor Presidencial como del Ejército y la Seguridad Pública Federal. Pero, Alejandra, más allá de estos protocolos de seguridad normales en todas las visitas de Estado, las interrogantes se centran en lo que será la agenda de ambos mandatarios. El propio presidente Barack Obama adelantó que dos serían los temas principales que se abordarían en esta visita, la seguridad y la economía. Y sobre este último tema, pues, altos funcionarios del gobierno mexicano dicen que tendría que ser el eje central de la agenda que discutirán ambos mandatarios. Para el nuevo gobierno mexicano señalan, sin duda, el tema de la seguridad es una prioridad, pero dicen quieren impulsar un mayor dinamismo en los temas económicos con el vecino del norte, con quien tienen, dicen, una relación intensa, constructiva y dinámica. Y prueba de ello, señaló el canciller mexicano José Antonio Meade, cada minuto se producen entre ambos países transacciones por más de un millón de dólares y se realizan más de un millón de cruces fronterizos por día. Cifras, Alejandra, que hablan por sí solas de este estrecho y esta dinámica relación que existe entre ambos países. Alejandra. Y después de esta visita a México, el presidente Barack Obama se trasladará a Costa Rica para también visitar a su homólogo, la presidenta Laura Chinchilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Cruz Calle Liz, en vivo, desde la Ciudad de México. Adelante, Lucía.